hola y bienvenidos a otro tutorial de acuarela y pintura acrílica vamos a estar pintando unas montañitas super fáciles y lindas y primero vamos a empezar a difuminar con acuarela azul azul clarito y blanco en la parte blanca simplemente estoy difuminando con agua y ahora vamos a esperar a que se seque unos minutitos y vamos a comenzar a hacer con acuarela estos trazos de montaña no importa si no te quedan perfectos y vamos a agregar un poquito de textura de esta manera con muchísimo cuidado y ahora vamos a agregar un poquito de gris o negro también acuarela y vamos a difuminar un poquito para agregar la textura a las montañas se supone que son montañas de nieve así que deberían de verse algo así agregamos un poquito más de negro texturas unas líneas y fíjense que yo estoy utilizando el mismo pincel para todo agregamos un poquito de difuminado abajo con amarillito y una vez hecho esto que ya se secó vamos a hacer pinos de la manera más fácil ya lo saben ya lo conocen hacemos un palito medio chiquito con pintura negra acrílica y ahora sí haciendo de forma irregular hacemos unos trazos siguiendo la forma de un pino de esta forma y tan perfectísimo y si buscas más ideas que pintar que hacer facilísimas acuérdate que en mi perfil encuentras más ideas súper fáciles de pintura fácil y dibujo ahora que ya hicimos nuestros pinos y nos quedaron así de lindos vamos a agregar algunos pajaritos volando estos que son súper fáciles ya saben que son como un 3 esos meros vamos a agregar esperamos a que se seque y quitamos la cinta acuérdate que mi cuaderno es de mixet media una hoja especial para pintura y dibujo así que te la recomiendo si te ha gustado el vídeo ya sabes y suscríbete adiós